Y por los lados de la Colombia humana, Gustavo Petro sigue recibiendo alianzas claves de cara a la segunda vuelta, tanto políticas como académicas. El candidato sostuvo una reunión con su equipo para definir la estrategia de los próximos días. Sellar alianzas con sectores académicos y políticos es la primera línea en la que trabajan Gustavo Petro y su equipo, con resultados concretos. En las últimas horas recibió el respaldo del movimiento que representa Clara López, ex fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, del que se desmarcó por su reciente decisión de votar en blanco. La decisión unánime de respaldar al candidato Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial. En el plano académico también hay resultados y detalle internacional. El reconocido economista Thomas Piketty, autor de El Capital en el Siglo XXI, obra que hace un estudio minucioso sobre la concentración de la riqueza y sus efectos sociales, elogió el programa del candidato. Por un nuevo ciclo progresista en América Latina y en el mundo, yo voto por Gustavo Petro. La otra línea en la que se está trabajando es la definición de acciones. 12 ciudades son la prioridad de la Colombia humana en esta recta final. Medellín y Bogotá son plazas en las que el candidato busca reforzarse, pero ya no llenando plazas, sino acudiendo a los diálogos pedagógicos. Vamos a estar en calle, mucho en calle. El momento de las plazas ya pasó. La encargada de los diálogos pedagógicos es su fórmula vicepresidencial Ángela Robledo, mientras que en el plano político el responsable de atraer a los sectores de centro es Iván Cepeda.